... Comunicad a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. Jesús quiere reunirse con su comunidad. Jesús quiere reunirse con esos apóstoles que la mayoría huyeron. Se escaparon, llenos de miedo. Tenían miedo a que la cruz de Cristo también sucediera a ellos. Galilea, dicen que hay un pequeño promontorio antes del Monte de los Olivos... ...que le llamaban la pequeña Galilea... ...porque allí se juntaban todos los peregrinos que procedían de Galilea... ...y que iban a entrar en Jerusalén. En todo caso, Jesús quiere encontrarse con sus discípulos. Decido a mis discípulos que vayan allí, a ese lugar pequeño llamado Galilea... ...que allí me van a ver. Pero tienen que verme en comunidad. Tienen que verme juntos. Porque Jesús quiere aparecerse. Jesús quiere dar su gracia. Jesús quiere administrar la salvación... ...a través de la comunidad cristiana. Es decir, a través de la iglesia que él instituye, que emanó de su costado. La iglesia católica nace del amor de Dios, nace del costado abierto de Jesucristo... ...donde la sangre y el agua son un símbolo de los sacramentos. Fundamentalmente, además, del bautismo o de la Eucaristía. Y eso sí, nadie puede conocer a Cristo plenamente si no lo hace con los hermanos. ¿A cuánta gente le gustaría vivir la fe por su cuenta? Yo no necesito ir a misa. Yo no necesito ir a un cura. Yo no necesito la confesión. Pues claro que lo necesitas. Primero porque hay que ser humilde. Y porque no podemos exigir a Dios un trato preferencial y exquisito y exclusivo. Yo solo. No tengo que juntarme con gente tan zafio o menos elegante o menos inteligente o menos creyente que yo. A Dios no le gustan las élites. No. No es un Dios elitista. A Dios le gusta la sencillez. La pequeñez. Y por lo tanto, para que tú te encuentres con el resucitado. O lo haces, por supuesto, individualmente, pero dentro de una comunidad cristiana. Bien sea un grupo apostólico, bien sea tu parroquia, en un monasterio, donde tú quieras, pero siempre que hay una comunidad. Fijaos qué bonito cómo la resurrección de Cristo está vinculada siempre. O por lo menos el encuentro con el resucitado siempre está vinculado a un conjunto de personas. Es verdad que María Magdalena va con unas mujeres también, pero en cuanto vea el resucitado, corriendo, va a comunicarse a la comunidad. Y es en la comunidad donde se confirma la fe. ¿Por qué? Por eso no podemos separar a Jesucristo crucificado de la iglesia católica. Es más, muchos dicen que yo creo en Jesús, sí, yo creo en Dios, sí, pero no creo en la iglesia. Eso no es posible. No se puede decir que amas a Dios, no se puede decir que conoces a Dios, no se puede decir que estás en comunión con Dios, si desprecias lo que Dios ama y lo que Dios quiere. Y Dios ama a una iglesia compuesta por pecadores y por personas que lo hacemos muy mal, pero es que es en la iglesia donde vas a recibir su cuerpo y su sangre, es en la iglesia donde vas a recibir su absolución de tus pecados. En definitiva, Dios ha querido que sea en comunidad, dile a mis hermanos, a mis hermanos, y allí me verán. Es en la comunidad cristiana donde toda la fuerza de la resurrección va a brillar para ti.